¡Qué rico! ¡Mmm! ¿Qué demonios sucede en este sitio? ¿Por qué todo es tan grande? ¡Hola! ¿Qué tal, babistas? Hoy estoy al Hospitalet. Sí, Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña y en la cual me habéis pedido 50.000 millones de veces y estoy aquí para visitar uno de los bares más míticos de Hospitalet, el bar Córdoba. Por si no lo conoces, voy a enseñarte qué se cuece ahí dentro. ¡Vente, que lo vemos! Evidentemente, hay bravas. Bueno, babistas, ya estamos dentro. Estoy dentro del bar Córdoba. Este es un bar que está aquí desde 1975. Yo aquí he venido en su época más brillante. He pedido uno de sus superclásicos, que son las sardinas, unos lomitos limpios de sardina. Y vamos a empezar con este vídeo de otro clásico. Vamos al ataque y que empiece el papel. Y tal como os he dicho, tal como os he dicho, empieza el papeo bien con las sardinas. Mira qué lomo de sardinas. Mira, mira, mira. Quiero que hagáis bien esto. Qué ganas de volverles a meter mano, porque es que hacía mucho que no las probaba. Un euro cada una. A mí me han puesto cinco. Te he armado con el pan. Básicamente, el pan lo voy a utilizar para no entusiasmo. Fíjate la leche. ¡Usted, qué susto! Esto está mucho mejor de lo que recordaba. Los clásicos son de esos. Hay que repetir. Hay que venir. No sé por qué llevo tantos años sin venir aquí. Con ustedes. El contador de... Hay gente que me dice que está aburrido el contador de... A mí me hace mucha gracia. Yo creo que no. A vosotros, ¿no? Dejádmelo en comentarios. A lo mejor no os hace gracia. Os aviso. No me lo voy a poder acabar todo. Voy a pedir montones de cosas. Y enseñaré el máximo de platos que pueda. Si me los como todo, me voy a morir. Dejadme, yo qué sé, un par de añitos. Llevan esta picadita de... Yo diría que lleva ajito. Lleva un poco de tomate. El aceite es de oliva. Está rico. Las sardinas están espectaculares. El color que tiene. Recuerda, ¿ves? Como si hubiesen puesto, yo qué sé, soja. Puede ser. Es que me recuerda un montón a la soja. Estupendas, de verdad. Espera, ¿qué pasa aquí la policía o algo? Espero que no vengan a por mí. Tengo muchas razones para que vengan a por mí, ¿eh? Os hago que os saltéis todos la dieta. Aquí tenemos el famoso flamenquín del Córdoba. Mira, 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 esto. Perfecto. Carnecita enrollada que luego dentro lleva jamón. Pero es que lo más heavy es que viene con su alioli. Viene con alioli y luego patatas fritas que son caseras. Esto es el canal de Bravas Barcelona. Aquí nunca van a faltar las patatas. Me parece recordar que la última vez que estuve aquí me llamó mucho la atención que el alioli era casero. Dejadme comprobarlo, ¿vale? Es casero. Sí, sí. Y las patatas también. Quédate en el vídeo porque luego vienen las Bravas y te doy mi opinión. ¿Serán las Bravas tan ricas como yo les recuerdo? Vamos a probarlo. Jamón y carne enrolladita en forma de espiral. Se reboza y se fría. Eso es un flamenquín. Me mola porque no es excesivamente seco. Pero por si acaso, si lo encontrase seco, lo mojas y ya está. Lo recordaba muy bueno. Los recuerdos se diluyen, ¿no? Pero sí, sí. O sea, no ha perdido nada. Voy a pedir otra cosa y luego va. Luego la Bravas. He pedido otra cosa que aquí también es un clásico. Mira, ya viene por aquí. La bomba. La bomba de aquí del Córdoba es muy, pero muy famosa. Y dices, pero si no viene del barrio pescador de la Barceloneta. Sí. Os dejo aquí el vídeo. Dadle aquí arriba. Os dejo el vídeo donde pruebo las bombas de la coba fumada. ¿Tú has visto el tamaño que tiene esto? Mira. Es muy heavy, es muy tocha. Es un monstruito y bueno, tiene esto aquí como anecdótico, como para desengrasar, ¿no? Pero ¿de qué te ríes? La bomba es patata. Es una masa de patata con un corazón de carne habitualmente picante. Y además se le pone una salsa por encima. Y va muy rebozadita y cruje mucho. A ver si se oye. No, no puedo cortar. Sí, sí que la puedo cortar. Vamos a cortarla por aquí para que la veáis mejor. Qué tocha, es que es muy grande. Venga, va, va. Tú puedes, eh, tú puedes. Sí. Habéis visto. Va a ser la caída del imperio romano. Mira cómo es por dentro. Huele bastante como a curry, ¿eh? Me han traído un cuchillo. Digo, me han traído otro tenedor. Me han traído un cuchillo. Estaba haciendo el capullo cortándome en esto y tenía un cuchillo aquí. Muy rica. Oye, pica, ¿eh? Pica la salsa esta, ¿eh? Te acuerdas cuando estudiábamos la tierra, ¿no? La corteza. Que es un museo más lo otro. Manto. El manto y el núcleo, ¿no? Oye, cómo pica la salsa esta, ¿eh? Pica bien, pica bien. Ahora no sé decirte si está el picante fuera de la salsa que pica o que también dentro pica. Pica las dos, no sé, pero pica. Este tipo de bomba no es mi favorita. Prefiero las de la agua fumada, pues son como más blanditas. Estoy acostumbrado, soy de la Barceloneta, entonces estoy muy acostumbrado a tomarme estas. Y esto es otro estilo. Es un estilo mucho más crujiente. Ya habéis visto lo que me ha gustado cortarla. Tiene una corteza súper crujiente. O sea, él mide varios milímetros. La patata es consistente y luego tiene un mazacote de carne dentro que ya habéis visto cuando os lo he enseñado cerquita de cámara. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pedidla, pedidla. Os la partís. Yo soy más de otro estilo de bombas, pero os va a gustar. Seguro. Vamos a desengrasar con un poco de tomate y vamos a por otro plato. Venga, que he pedido otro plato y por ahí se asoma. Venga, que viene el cazón. Venga, cazón helado. Pero qué ración, pero esto es para tres, ¿no? Pero, mira, mira, mira. Mira, mirad esto. Muy grande. Hostia, ya se me ha caído. ¿Qué es el cazón? Es tiburón. Es un tiburoncito. Y el cazón, cuando lo rompes... Es... Habéis tenido aquí un squirting aquí en directo. Y qué adobado que está. ¡Yyyy, casi! Muy buen adobo. Y hay sustancia, ¿eh? Está muy rico. Si queréis ver otro sitio donde pruebo el cazón en adobo, le dais aquí. Es el bar La Patata de Cournayá. Donde las raciones... Yo creo que estas son más tochas. Estas son las raciones más grandes que las del bar La Patata de Cournayá. Este cazón, lo que es el pescado, lo que es el pescado en sí, me mola más. ¡Oh! Es que el pescado... Mira, mira cómo sale. ¡Wow! Mira, mira, mira. ¿Ves las lascas? Esto, pedidlo sí o sí. Es muy cítrico. Está muy compensado, con lo cual la fritura... No me canso de hacer el gesto este de romper y buscar el pescado. ¡Qué rico! ¡Mmm! Es bestial. ¡Qué rico está! De verdad. Lo mejor de lo que he pedido hasta ahora... A lo mejor es la que me mola más, ¿eh? Espectacular. Se me ha ocurrido una cosa. El cazón este... ¡Qué peligro! ...darle con el alioli... ...de los flamenquines. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué bueno! No sería lo más sano del mundo, ¿eh? Pero está muy bueno. No me lo liquido porque quiero enseñaros más cosas. Pero esto está... ...de escándalo, de verdad. Venga, vamos a por otro plato, que esto me ha gustado tanto que me he puesto hasta nervioso. He pedido algo de carne, que... Mira, ya está aquí. Ya lo trae Perico, el cochinillo. No sé si pedís el cochinillo, ¿no? Un cochinillo de Segovia, que me traigan aquí un cochinillo. No, no es cerdo. Es cerdo adobado. Perfectamente se podría poner en un pincho. Pero no es moruno, ¿vale? No tiene tantos curries, esos adobes. Es un adobo muy característico. Tampoco es un chimichurri. Es difícil de escribir. Tenéis que probarlo, ¿vale? Esto es una tapa también súper completa. Son 6,30 euros. El cochinillo que viene acompañado... ¿Ves? Está. Es hecho a la plancha, muy adobadito. Viene acompañado de este pan. Parece pan frito, pero es un pan tostado con aceite de oliva. Tengo la mesa llena de plato. No sé ni por dónde empezar. Está de muerte. Ahora mismo tengo una duda existencial de haceros el ranking de los mejores platos que estoy comiendo aquí. Porque el cochinillo está subiendo y subiendo y subiendo. El flamenquín flipante, el cazón, la bomba guay. Lo que sé es que quizá la bomba es la que queda relegada pues al último puesto ahora mismo. Ole, 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 ole. El cochinillo ole y ole, ¿eh? Qué textura, qué adobo, qué tierno. Está muy tierno. La ternura es espectacular. Y eso pues imagino que son sonoras de maceración. Finísimo. Esto hay que pedirme. Cazón, cochinillo, flamenquín, seguro. Espérate que ahora vienen las bravas, ¿vale? Espérate. Qué rico el cochinillo, qué rico, qué rico. Resuelto el cochinillo. No me lo acabo, me lo llevaré. Esto me lo llevo. Esto a lo mejor está en bocata, ¿eh? Con un poco de queso. ¡Wow! Solo estoy aquí. Y luego os hago un ranking de lo que más me ha gustado con la cuenta en mano, ¿eh? Con la cuenta en mano y sinceramente os digo lo que más me ha gustado. Un plato más y vamos a por las bravas. Ahora llega otro plato. Y sigue siendo inmenso. Muchas gracias. Esto es la leche. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué demonios sucede en este sitio? ¿Por qué todo es tan grande? Esto es impresionante. Los chipirones. Esto está así de lleno y no es porque esto sea bravas Barcelona o lo que sea. No, no. Aquí vienen así de llenos siempre. 7.30 todo esto. Míralo. Míralo. Vamos a darle leña al tema del chipirón. Que yo me pongo nervioso. Es que me gusta mucho comer, ¿sabes? Parece que se nota, ¿no? Hay tantos que... A ver. Casi no puedes ni pinchar porque se caen. Qué rebosado. Cómo crujen. Qué ricos. Por esto he pagado yo más del doble. Mira, 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 mira. Mira el tamaño del chipi. Los chipirones tienen el rebozado perfecto. Perfecto. Muy crujiente. El tamaño de chipirones es grande. Esto está muy rico. Y me gusta mucho más el rebozado que el del cazón. Pero el cazón como producto me mola más. ¿Vale? El chipiron este, pues bueno, es un chipiron ok. Está rico. O sea, pedidlos también. Además por el precio, que es muy barato. Muy buen rebozado. O sea, esto es... Una lección de cómo hay que hacer ir. Espectacular, de verdad. Venía a probar esto solamente por la sensación que estoy teniendo yo ahora al hincarle el diente. Qué bestia, ¿no? ¿Te mola el vídeo? O sea, yo me lo estoy pasando de lujo. O sea, que espero que tú te estés pasando solamente la mitad de lo bien que me lo estoy pasando yo. O sea, que si quieres es el momento para darle pum, pum, pum a suscribirse. Deja comentarios, likes y todo lo que quieras. Ve más vídeos que me vas a hacer muy feliz. Y ya está. Estoy comiendo muy, pero muy bien. Y el momento esperado, el que estabais buscando todos. Muchísimas gracias. Las bravas. Yo os enseño la que tengo aquí ligada. De verdad, toda la mesa está llena de comida. Por la mitad. Todo esto me lo llevo, ¿eh? Aquí no se queda nada. Sin más triángulos. Las bravas, obviamente, también miden 25 centímetros. 4,70. Este es el importe que tienen estas bravas que ya os digo que son para dos y que perfectamente doblan a la ración que te encuentras en muchos bares. Yo no sé, por ejemplo, respecto a las del Tomás, que te dejo aquí el vídeo del Tomás si quieres verlo. Pero yo creo que tiene cuatro veces, tres, cuatro veces la ración del bar Tomás de Sarrea. Como siempre, yo así en plan pijín, pues pruebo la salsa. ¡Qué rica! Esto no es industrial, esto es casero. Oye muy bien, ¿eh? Es una especie de mayonesa con muchas especias. Esto aquí hay pimienta, hay pimentones, hay diferentes pimentones picantes, hay guindilla, o sea, cayena. A lo mejor hay canela, incluso un toque es de canela. Diría que lleva cúrcuma. No pongo la mano en el fuego. No sé si puede llevar un poquito de mostaza. Y la patata, ah, bien frita, bien frita. Crujiente. Muy bien la patata también, ¿eh? Esto es patata agria, seguro. Muy rica, ¿eh? Oye, vaya triunfo, vaya triunfo, vaya triunfo. Cómo me he puesto, ¿eh? ¿Veis todo esto por aquí? Como os decía, lo voy a recoger y me lo llevo, me lo llevo, os aseguro que me lo llevo. Esto, os repito por enésima vez, no es un canal de retos de comida. Esto no se trata de comer mucho, sino de enseñaros muchos platos. Lo que voy a pasar mientras recojo todo esto es a pedir la DOLO. Vamos a ver la cuenta y os digo qué tal y a cuánto asciende todo esto. La DOLO asciende a 42,10. ¿Lo veis bien? 42,10. Estos 42,10 se desglosan en 5 euros de las sardinas cordobesas. Esto es el Bar Córdoba. Excelentes pedidlas. 5 euros. Flamenquín, clásico de Córdoba, 6 euros. Pedidlo sí o sí porque está riquísimo. Yo me lo voy a llevar ahora mismo. Cazón, 6,80. Pedidlo, pedidlo, seguro. La bomba es lo que menos me ha gustado a mí. La bomba son 4,70 porque yo estoy acostumbrado más a las bombas de la Barceloneta. Entonces es lo que menos me ha gustado. Está rico, lo podéis pedir, pero me gustan mucho más las bombas de la Barceloneta. Chipirones, set 7,30. 7,30 los chipirones, la mejor fritura que he probado aquí. Descarado. O sea, mira que el cazón está rico, pero la mejor fritura, los chipirones. Pedidlos seguro, 7,30. Las bravas, las bravas, las bravas. 4,70. Las podéis pedir perfectamente. No es lo mejor que hay porque aquí hay cosas muy ricas. Pero la salsa está muy bien. Es casera, ole, ole. Gigantes. Los que sois comilones, pedidos unas bravas que os vais a jartar. Ah, un agua. Que está por aquí, no lo habéis visto. Un euro con diez. Y el cochinillo, que es otro de los platos estrella. Por lo tanto, si tengo que hacer un top, me quedaría en el top con... Estoy con el corazón dividido, ¿eh? En el ranking estarían las sardinas, el cochinillo y el zabenquín. Estarían por ahí. Luego, en segundo lugar, están los chipis y luego el cazón y luego la bomba, ¿vale? Venga, vamos a dejar el ranking así. Esto es Bravas Barcelona. Que sigáis viendo, porfa, vídeos. Espero que os lo paséis tan guay como yo. Os dejo a Alehop. Aquí unos cuantos vídeos para que veáis directamente a los vídeos, que es muy fácil. Que es ser Bravista. Ser Bravista es ser amante de las bravas y un poco artista. Hasta luego, Bravista. Check, check, grabando. Chac, chac, chac. ¿Y dónde se enfoca? ¡Demonio! ¡Fea, fea! ¡Ay! En el hipo, ¿eh? Venid a probar esto solamente por la soncha... ¿O sí, bla?